Música Hola a todos, soy el Boniados y aquí os traigo un nuevo video de Formula 1 número 11 GP de Canadá Bueno, tenemos objetivo de I más D, así que vamos a realizarlo Vale, aquí también hay blandos, con super duros, al igual que en el Gran Premio de Mónaco Bien, vamos allá para intentar conseguir la mayor carga aerodinámica Bueno Que nos vamos Vamos a calentar un poquito de neumáticos A ver si esta carrera se nos da muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que la de Mónaco Que fue horroroso Bueno, vamos A ver si ya completamos esta vuelta El circuito aquí de Montreal, que para mí es cortísimo Al igual que el de Mónaco, pero así Si conseguimos Que no se haga pesado el video Bueno, vamos allá Si, tenemos el enriquecido Vale, cerramos Volvemos Volvemos a abrir Y cuidado Nuevo paso por sector Nuevo record Nuevo record Tenemos a un tío Aquí Que espero que no nos moleste Bueno, allá vamos Trulli Trulli ha marcado 1.19 A ver nosotros que marcamos Y vale 1.16 Volvemos al box Y vamos a pasar A la clasificación Clasificación Que espero que también sea Ligerita Bueno, vamos allá Está aquí Guardando Y allá vamos Octava posición Vamos a Colgar con los Super Volandos Vamos Puerta lanzada Voy a dar Dos vueltas Como mucho Tres Vamos Vamos a hacer un poquito El DRS Digo El CES Para que Pueda gastarlo todo En la recta Principal Bien Vamos allá Con la vuelta Espero que la Esa mejora De carga Aerodinámica Ayude A marcar Buenos tiempos Y espero que Los doblados No estorben Demasiado Un nuevo paso Aquí nos encontramos A dos Espero que nos molesten Odio que me llegue El limitador Siempre en esta recta Lo odio Y vale Superamos A masa Marcamos 1.14 Vale Mejoramos De nuevo Eso es bueno Pasamos A masa A ver Este paso Vale Mejoramos Otra vez Vale Yo si que no molesta Demasiado Como me gusta Que no molesten Como me gusta He derrapado Un poco Pero Tampoco Ha influido Demasiado 1.14 0.79 A ver Si puedo Bajar Al 1.13 Uff Que se había captado La rueda Vale Tanca casi Si va a seguir Por este paso Vale Esperamos Pero no Más de una décima Tengo que hacer Muy buena Chicana Ahí Venga Vale Mejoramos Y bajamos A el 1.13 De 1.14 0.79 Hemos pasado Al 1.13 748 Vale 87% Vamos a pasar Ya directamente A la carrera El que voy a conseguir Es la pole Lo más seguro Así es Y con los dos Ferraris detrás Más al segundo Alonso tercero Vamos a ver La carrera Como se da Más seguro Que se Sea buena Porque este circuito Junto con el de Monster Son los que hay mejor Se me dan Me gustan los circuitos Rápidos Sobre todo este Y allá vamos Allá Vamos Joder tío Pero Tienes que poner Estadísticas Tienes que poner Las estadísticas Vamos Vamos allá Quinta posición O mejor Vamos a ver La estrategia Vale Parece que puede que llueva Más duro A la vuelta 6 Vale Relajas a tope Vamos allá A competir Allá vamos Venga Tantas cinemáticas Ni mierda Buena soledad Buena soledad Tampoco es que haya Mucha distancia Con respecto A la primera curva Pero Alonso Parece que le ha dado Tiempo a adelantar La masa Me pica Bueno un momentito que me pica Me pica la cabeza Ahora Ahora Bueno uno tiene derecho A rascarse ¿No? Que voy a dejar Que el picor ahí Me invada Toda la cabeza Y estrellarme Y estrellarme O preferir Que le de la pausa Además de rasque Y sigamos Perfectamente Bueno venga Vamos Dejadme tontería Y vamos ya A concentrarnos En la carrera Que es lo que importa Como se me ha levantado El coche Esa curva Como no la hagas bien Te vas contra el muro Bueno ya le sacamos Dos segundos Alonso Voy a poner la mezcla Pobre Para que esto No se haga Tan fácil Vale Mejoramos Sector PRS A ver si Podemos usarlo En la carrera Que en monaco Aunque Pudimos Usarlo Porque estamos En puestos Intermedios No tuvimos Ocasión Bueno Tampoco Que nos ayudaría Mucho En monaco Aquí si Con esta zona Aquí grandísima De DRS Bueno Vale Ya se puede usar DRS En esta vuelta Me quedan Tres Vueltitas Para Entrar a boxe Ahí Y aumentando La distancia Con Alonso Esto Esto es lo que Se llamaría Una Carrera Madden Battle Las que Sales Primero Y Ni te Molestan Si Venga Los que no es Una Para que Me alcance Vamos Nueva vuelta Vale Alonso Que va a parar La próxima vuelta Según parece O Puede que Incluso en esta Para ser una Estatengia Diferente a la Mía Y Intentar Alcanzarme No creo Que Le valga A ver Ya Estoy Deseando Que sea ya Hoy por la noche Día 31 Porque Aquí En mi pueblo Como Caiga En Jueves El Día 31 Bueno El 1 Mejor de hecho Cogemos De puente El viernes También Así Que nos Y encima Nos Juntamos La peña De amigos Para hacer fiesta Nos llevamos Jueves Bueno Miércoles Por la noche Jueves Mañana y día Digo Mañana y día Mañana y noche Viernes Mañana y noche Sábado Mañana y noche Y domingo También La mañana y la noche Entera de fiesta Y es Y no se Por ese motivo No se si voy a poder Grabar El GP Próximo Que será Después de Canadá ¿Cuál va? En Valencia Me parece que es No se si Voy a poder grabar El GP de Abu Dhabi Lo veré Seguramente Porque lo hecha Muy temprano Bueno Hoy por la noche Lo más seguro Que suba el unboxing De Assassin's Creed 3 Que lo grabé El viernes pasado Pero como No No se pueden subir Videos de Assassin's Creed Hasta el día 31 Pues No he podido subirlo También Tengo Ahora Me pondrá a grabar Este viernes Algunos capítulos Para Assassin's Creed Que voy a subirlo Entero La campaña Y puede que Algunas partidas Del multijugador Cuando termine Con Assassin's Creed Como ya dije En su respectivo Vídeo Volvere con la serie De Dragon's Dogma Para toda Que Quiera seguir Viendola Pues que De momento Se vaya repasando Los capítulos O Que vea Estos O los de Assassin's Creed O lo que quiera Bueno Vamos a Centrarnos ya La carrera Vamos Vuelta 6 Para ver Vuelta 6 Para ver Voy a gastar El DRS entero Bueno A ver Si nos adelantan Vale En Ferrari Vale Solo salen En Ferrari Nos adelanta Mazza Y Button Alonso Que ha entrado Vale Salimos Muy cerca De Button No sé Si han entrado Ellos Ya Porque Estaba distraído Comentando Por el Assassin's Creed Y todo esto Si no me he fijado En el mini mapa Así que decidme Bueno Decidme Imposible Que me lo podáis Así Porque Cuando lo veréis Ya me habré Dado cuenta Si han parado ¿No? Así que bueno A ver Si Ojalá que No hayan parado Vale Sorry Me parece a mi Que no ha parado Porque Es muy raro Que esté aquí Cuarto Vale Vamos a poner Standard Vale Efectivamente No habían parado Y continuamos Primera Bueno Quedan Seis Vueltas Para el final De la carrera Llevamos Veinte minutos De vídeo Bueno Un segundo Que hemos mejorado Aquí En este sector Sin darme Cuenta Lo acabo de ver Ahora mismo Antes de que Desaparecese Vale Otra vez Mejoramos Es muy raro Que mejore Las marcas Del compuesto Blando Con el compuesto Duro Pero no sé Que me pasa Que siempre En la primera Segunda Vuelta Que hago Siempre ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Nos ha dejado De coña Que al final Voy a pasar algo malo entonces cuando nos vamos a reír vale, no vamos a record estamos de record en record a ver si puedo alcanzar alguno doblado y usar el DRS para poder marcar sin vueltas rápidas pero vueltas rápidas de las buenas no destas de 1.16 yo tengo las de 1.14 porque 1.13 tendria que usar el DRS en muchas rectas y eso es imposible aquí solo se puede conseguir en clasificacion libre por lo que los records que te ponen en las pantallas de datos del circuito son muy dificil de romper yo una vez rompi 1 en el formula 1 de 2010 en Brasil que el deco me parece que es 1.10 473 o por ahi 1.10 400 y pico y yo hice 1.10 esto que es algo de que si superas el record del circuito al año siguiente apareces ahi tu nombre en el record de tiempo estaria chulo vale quedan 3 vueltas y seguimos y seguimos mejorando con los duros con los duros 10 milas vueltas aquí en canada que se me hacen cortisimas no parecen ni vueltas no parecen ni vueltas no parecen ni vueltas parece que estoy jugando al mario car en el circuito del parque de D ese que es un circulo pues parece que estoy jugando ahi yo me acuerdo una vez formula 1 2010 en esta chica iba a tope eeeh haciendo tonteria estaba jugando por por aburrimiento la puse sin ningún tipo de ayuda y me puse en la en la recta de DRS que es la recta grande pues me puse ahi a tope con el mapa de motor de velocidad que es como se llamaba en ese momento y bueno me puse a subir marchas pero no no empece desde empece desde ahi atrás desde el muro empece ahi a subir marchas a coger velocidad a coger a coger iba a 315 me parece que era con un ferrari con un ferrari y voy cojo por aqui por encima la chica y de repente veo el circuito en la parte de arriba del tele y digo que que coño ha pasado aqui y digo esto sera un bug o algo y me meto en la repeticion para ver que habia pasado y es que de la velocidad que habia cogido en vez de en vez de coger la chica normal lo que hice fue chocarme contra ella y salir volando di 20 vueltas de campana bueno 20 no di 4 y media ya fue un momento epico me parti el pecho y riendome si hubiese tenido capturador en ese momento yo se lo hubiese podido enseñar seria lo mas bueno puedo usar el drs vale no a ver mejoramos no bandera azul vale eso es doblar a 6 pilotos bueno ya ultima vuelta voy a poner la vista del cockpit como cambia el sonido de cuando estas en esta camara y la de television con el sonido motor en el se escucha mucho mas realista aqui en la camara del cockpit y en la de vista de television que en la de vista desde el morro y desde fuera porque desde fuera y desde el morro se escucha como mas mas agudo mas chillon el sonido del motor aqui se escucha mucho mas mas realista venga ultima curva ya vamonos que nos vamos es no ha visto nada eh si victoria para el bunny pasamos de ser decimoseptimo decimoseptos en monaco a ser a la primeros aqui en canabal se nota se nota lo bien que se me da un circuito y otro andale que el usuario ha acabado el séptimo a ver sutil sutil decimose quinta vale se ha retirado betel raro vale no ha hecho ni vueltas rápidas se habrá retirado la primera la primera vuelta y petro tambien se ha retirado primero segundo lanzo tercera masa seguimos primeros y acercandonos a mclaren en el campeonato de constructores como me gustan estas cinematicas como me gustan estas cinematicas a ver a ver si guarda hacemos la entrevista dejamos aqui el video bueno por el momento no por hoy vale tenemos 4 vueltas rápidas en nuestro poder y 2 horas de tiempo en pista vale claro que vamos a armar el mundial hombre las cosas van muy 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 bien excepto por monaco van muy bien vamos a ver aqui los mensajes vale efectivamente valencia es la siguiente carrera vamos ya vamos ya en el ecuador del mundial vamos primero vamos primero en el de pilotos cuartos en el de constructores y quedan 12 carreras subimos subimos a reputacion niveles 5 y nos quedamos a la mitad para el nivel 6 bueno vamos a pasar ya a la carrera y a guardar guardar premio europa para el fórmula 1 valencia ciudad de las artes y las ciencias eh no hombre vale séptima posición en la clasificación y cuarta en la carrera vale va a haber lluvia intensa durante la clasificación y bueno vamos a hacer un resumen de de carreras hasta el momento del boom de primero y primero Kuala Lumpur primero y segundo en ambos todos los objetivos cumplidos Shanghai primero y primero también todos los objetivos Estambul primero y segundo también todos los objetivos Omelot sexto y séptimo no cumplimos el objetivo de la carrera Montecarlo diecimo octavo y diecimo séptimo tampoco cumplimos el de la carrera y ni tampoco el de la clasificación Montreal primero y primero todos los objetivos cumplidos y aquí las ganancias de reputación y toda la que ha ganado 0,9 la que ha quedado 0,7 0,4 queda el séptimo y 0,2 decimos octavo bueno y vamos a dejar este vídeo por hoy nos vemos el próximo fin de semana hasta la próxima ¡Gracias!